El pelo Mira los ojos Y el pelo Mira un niño Ahora vas a hacer una niña, mira Una niña, ves Hola niña Mira la niña A ver donde tiene el pelo la niña Donde está Que tiene hipo ahora Es muy guapa princesa Esto es una pasada Lo compré en Eureka Kids No es colaboración Por el momento Pero son una pasada Lo de los imanes Y luego las letras Que las letras mucho juego con ellos Alana venga jugamos Mira vamos a hacer otra niña Mira esta tiene cara de bicho Como tú, mira Alana al final jugamos nosotros No seas mala ¿Dónde está la U? A ver La U, la U Aquí tenía yo cosas también Eso no, esa es nuestra casita Es una casa La lana Aquí están los planos de la casa Que la hemos modificado un poco Hemos puesto un baño más Tenía solo un baño Hemos puesto dos Os voy contando pinceladas De lo que viene siendo El proyecto de este año Que bueno De este año A ver si al final se hace Se hace este año No sé si finalmente este año Nos la van a dar o qué Pero bueno En principio el proyecto Es para este año Y eso pues tenía Un baño Y hemos conseguido poner dos En la habitación Hemos cambiado Los hombres encontrados también La iluminación La iluminación es lo que más ilusión me hace La iluminación y la terraza Las cosas que más ilusión me hacen del mundo O sea, eso seguro Porque la terraza es enorme Y la iluminación es esta Que va foseada y tal Que por cierto Mirad ahí El proyecto de limpieza Yo no sé qué pinta Eso va foseada En las paredes Luego en los armarios En los armarios empotrados Quería ponerles luz también Porque está muy guay Cuando abren los armarios Que Hay quien da la luz Sobre todo Sobre todo me doy cuenta Ahora por las mañanas Cuando nos levantamos Deja eso Eso no se toca Sobre todo eso Cuando me levanto por las mañanas Y cojo las cosas Muchas veces Que tengo que ir a la habitación O la de segundita A lo mejor por la noche Abrir y tengo que ir al armario Y abrir Pues no tengo que encender Todas las luces Ni ninguna lámpara Ni nada Estaría genial Abrir el armario Y que hubiera luces Eso está muy guay Y luego Mirad esto Que se me ha olvidado enseñaroslo No sé si habéis tenido De pequeñas vosotras Gusilú Yo este era mi Gusilú Lo tenía todo pintado Con boli y alfo Mi madre lo limpió Y me lo trajo También lo heredó Mi prima Natalia Y lo utilizó Y luego ya me lo devolvieron Un día que le dije yo A mi tía Ay este era el mío De pequeña No tengo nada De pequeña Me lo dieron Y Y nada Menos mal que lo heredó Que lo heredó mi prima Y luego lo pude tener yo Porque no tengo nada No tengo nada de cuando era bebé Nada más que esto La verdad que ahora cuesta una pasta Creo que los Gusilú cuestan 50, 70 Ojo al dato Bueno no tiene el mecanismo ya de la luz Pero era mía Mi único muñeco Que ya se ha salvado De cuando yo era bebé Esto y el traje Del bautizo Una cosa que me queda Rendiente Hice un problema ¿Qué pasa? ¿Qué mocardo? Va a empezar a hablar Os lo digo Muy pronto Se nota Ya dice Arde mamá Papá Pero de esto que ya veis Que se va a soltar Pues eso Teníamos un preguntas y respuestas Que os dije que iba a ir contestando Y entonces os voy a decir Por aquí Por allá Aquí están ¿Te planteas llevar A las P Que es a la escuela infantil? Supongo que te referirás A guardería ¿No? Guardería Me planteo Todos los días Me planteo llevarme a Lana De cabeza A la guardería Pero por otra parte Pienso Digo Tengo el privilegio De poder estar En casa Mucho tiempo Privilegio O No sé Como llamarlo Pero bueno Sí privilegio Porque puedo criar a mis hijas Sin tener que estar pensando En dejarlas todo el rato Por otra parte Obviamente Estoy atada a mi casa Cien por cien Pero bueno En la balanza Siempre puede más Metérselo todo en la boca Puede más En la balanza Siempre puede más estar con ellas Entonces bueno Me planteo Llevarla Sí Pues cuando llega Al final de la tarde Y dices tú Abril no Desde luego es una santa A las tardes Sí que la llevaría un ratito Pero luego lo pienso Y digo ¿Para qué? En la primavera O así Que ya no hay tantos virus Y eso A lo mejor Para que se vaya adaptando Sí que es verdad Que quiero llevarla Porque se vaya adaptando Para luego Cuando empieza el cole O eso El año que viene Igual en septiembre Sí que empiece la guardería El cole La guardería ¿Cuántos cumples? Dos La guardería El año que viene Sí que en septiembre Empezará la guardería Eso segurísimo Porque yo veo a Alana Mucho más No espabilada Porque sea más lisa No Sino que Como diferente Que Edu Edu estaba como Más dependiente de mí ¿No? O yo lo hice Más dependiente de mí Y puede ser Porque era el primero Y era el más mimado A lo mejor De esto de que es el primero Y es como hijo único ¿No? Y entonces como que Me costó un poco más Desprenderme Pero a Alana La veo muy autosuficiente Y que Que Edu también lo era ¿Vale? Pero que yo soy El problema soy yo Que la veo más A ella Como que Que no me cuesta Tanto desprenderme Porque la veo Muy espabilada Y que lo necesita ¿No? Interactuar con más ¿Vas a caer para atrás? De todas formas Eso Que me lo planteo Sí me lo planteo mucho Pero por otra parte No es el genio que tiene ¿No? Alana por favor No te pongas el genio Abril es una santa O sea no se despierta Ni con esas voces Siéntate por favor Por favor Alana No ¿Qué pasa? Sí De cabeza En septiembre empieza Eso seguro Eso lo tengo clarísimo Que en septiembre Empieza Ya habrán pasado Todos los virus Porque habrá traído Muchos edu Así que Para septiembre sí Pero bueno Este año Igual en abril La llevamos En abril Llevamos a Alana Algún tiempo A la guardería En plan unas horitas ¿Qué más? ¿Qué son las clases online? Pues mira Las clases online Son de química De lengua De comentario de texto Y todo eso Para el acceso De la universidad Pero no sé yo Que va a pasar También os lo digo Un sueño por cumplir Me pregunta Emma Del rincón del rozo Que es la chica Que nos ha hecho esto Que os lo he enseñado Ya varias veces Y me pregunta Un sueño por cumplir Emma Pues sueño por cumplir El sueño por cumplir Es que sea Muy feliz Ver que Que pase el tiempo lento Y pasando el tiempo lento Llegar a ver Que mis hijos Son plenamente felices Después de 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 una vida entera Es un sueño por cumplir A largo plazo A muy largo plazo Y muy lento por favor Pero es el verle Es Felices Plenamente Arropados ¿No? Que cuando llegué A la edad más alta Pues Eso Que yo ya sea Muy viejita Ver que 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 se han sentido Siempre Vamos No sé Ver esa felicidad con ellos Y ver como Como interactúan con nosotros Ver Ver como ha resultado Todo lo que hemos hecho por ellos Durante toda la vida Y Y ese cariño Ver el cariño Que finalmente nos quede Como nos van a cuidar O como A interactuar A interactuar con nosotros Ese es un sueño ¿No? Sueños materiales Así Bueno El mayor sueño de mi vida Es que no se pongan enfermos nunca Eso Vamos Que no enfermen de nada grave nunca Y no enfermar ni yo Ni yo ni Edu De nada grave Y material Pues a lo mejor Lo que más ilusión me hace Que te desmeleno Que te desmeleno Que te desmeleno Que te desmeleno A ver que quieres Igual es que te Igual es que te estresas Porque no sabes hablar Y me quieres decir algo Y que no lo entiendo ¿No? Porque con as A ver que quieres Ponte la zapatilla A ver como te pones la zapatilla tú Ponte la A ver ponte la zapatilla papá Un 45 Y ya usamos un 19 Eso Sueño por cumplir material Ahora mismo se cumple medio sueño Que es cuando Vamos a tener la casa Que no es una casa Es un piso Un bajo Con jardín Mi sueño sería poder Tener una casa Con todo lujo de Thais En el sentido de que Pues alguien que nos lleve el jardín Alguien que nos pueda ayudar Con la limpieza Alguien que No, que esté todo cubierto Que solo sea disfrutarla No trabajarla Sino tenerla a casa Y poder disfrutarla al máximo Sin tener que hacer nada Pudiendo dar trabajo a más gente Que pueda vivir también En otra casa Que preparemos para esa gente Que vivan muy bien también Al lado nuestro Y puedan disfrutar con nosotros de ello Mientras nos ayudan también a arreglarla Y esto es un sueño De en plan A lo bestia A lo grande Como si fuéramos multimillonarios Pues ese es mi sueño No ser multimillonaria Pero sí que No es el dinero en sí Pero sí que Poder tener Lo suficiente Suficiente dinero Para tener esa casa En la que estemos cómodos Pero no estoy hablando De una casa mansión En plan gigante No, al contrario Me gustaría tener más alrededor Que casa en sí La casa lo justo Para poder estar a gusto dentro Y que nos ayuden Con todo Pues eso Con todo lo de afuera Y con Y con los niños Y con la casa Hay gente De mucha confianza Con la que no te importe Dejar a los niños Y cosas así Eso es un sueño Es un sueño Por cumplir Que puede que se cumpla Puede que no Igual se cumple cuando ya son mayores Sueño por cumplir Que yo creo que lo vamos a cumplir Es al futuro Ahora ya está cumplido Por una parte Porque tenemos El piso que nos casa Es piso Con un bajo Con un jardín Un jardín grande Bien grande Con Que queremos piscina Y no sé si podremos Poner piscina o no Pero bueno En principio Tiene que ser un bajo Con jardín Con piscina Estaría genial Ya estaría cumplido Casi mi sueño Porque mi sueño Es tener una casa No una mansión Una casa Que se pueda mantener bien Que esté bien Y con un jardín gigante Eso sí Y piscina Me encantaría Piscina climatizada Con 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 carril Para poder nadar Con Jardín Es enorme Para que haya Para jugar todos Y para todo Y que quepa todo Y la casa pues Acogedora Con su chimenea No sé No sé esas cosas Porque en el bajo No pudimos poner De chimenea ni nada Por las salidas de humos Y todas las cosas De comunidades Y movidas estas A ver si el piso Entonces bueno Nos queda ahí pendiente Y lo de la Lo de la piscina Climatizada Estamos en ello No sé si podrá ser O tendrá que ser Al final un jacuzzi De estos gigantes O qué va a ser Pero Eso porque claro En Asturias Una piscina sin climatizar Olvídate porque no La vas a usar nada más Que en verano Que ahora están viniendo No sé Veranos muy cálidos Pero bueno Ese es un sueño por cumplir Otro sueño por cumplir También sería El poder llegar a tener El tiempo suficiente Y la fuerza suficiente Fuerzas suficientes Que serían extraterrestres Para poder sacar La carrera de farmacia Un sueño por cumplir Y otro sueño por cumplir Es que tengo muchos sueños Por cumplir En más Muchos Me estoy dando cuenta Y pensé que no tenía ninguno Pero más que nada Son sueños de superación Que yo creo que voy a ir alcanzando Pero sí Son sueños al final Tener Pues eso Que las redes sociales Lleguen a un punto importante Que con nuestro trabajo Y esfuerzo Lleguemos a ser compensados En ese aspecto Frente al trabajo Y esfuerzo Que hemos depositado Con el cariño recíproco De la gente Hacia nosotros Y eso haga que crezcamos Eso básicamente Tengo otros sueños Pero Parece mentira Pero son imposibles Y no cuestan dinero Pero son imposibles Porque cuando tienes sueños Que dependen de otras personas Pues a veces no se pueden cumplir Entonces bueno Tengo sueños Que nunca se van a cumplir Que lo tengo claro Y que son totalmente gratis Pero ya Pues son imposibles Y que me quedo parado Eso es muy importante ¿Piensas comprarte Una casa nueva? Bueno No pienso comprarme Una casa nueva Nos hemos comprado Una casa nueva Pero no es una casa Al uso Porque hay que Decidirlo bien Porque la gente Es como Ah es un piso Ah es una casa Ah es un palacio Bueno pues Es un piso Con bajo Con jardín Que es lo único Que me interesa A mi el bajo Y el jardín Para que jueguen los niños Que es lo que más es Te amo Amo todos tus vídeos Bueno Cari Cordobés O sea Yo te amo más a ti Porque estos mensajes Me super encantan Y los amo yo más todavía Yo si que te amo Si pudieras ¿Dónde te gustaría Viggar? ¿Al pasado? ¿O al futuro? Que eso lo hablamos Una vez Edu y yo Rebeca Pues Rebeca Es otra seguidora fiel Vamos que te quiero Te queremos un montón No te quiero Te iba a decir te quiero No te queremos Todos un montón En la familia Muchísimas gracias Además que Rebeca Nos ha mandado también Un detalle para Abril Un cuento El cuento que os lo enseñé Nada ayer creo En el otro vídeo O en este mismo vídeo No sé Que nos mandó Un cuento especial Para Abril Y me encantó el detalle Nos lo mandó desde su casa O sea aquí a la farmacia Gracias Rebeca Y a Edu sé Que le gustaría Viajar al pasado Luego vamos a hacer La pregunta luego Pero le gustaría Viajar al pasado seguro Y a mí Siempre me hubiera gustado Viajar al futuro Pero creo que Me gustaría viajar Al pasado más Ahora mismo Porque no quiero Ver el futuro No quiero estar condicionada Pero me gustaría Ver el pasado Y poder ir Que si yo Al Titanic Antes de que se hundiera No sé Ver al Homo Sapiens Cómo se apañaba Ahí No sé Qué sé yo Mil cosas Los dinosaurios Cosas así Bueno Otras épocas Los años 50 El oeste Los indios Todas estas cosas Que nos preceden Me encantaría Conocer a Einstein No sé Cosas así A Da Vinci Me encantaría Con la cesárea Le dio En algún momento Tos ¿Qué tomo? Esa es una pregunta Ahora intentando Ponerse el calcetín Desesperada Me dio Me dio tos No me dio tos Pero sí que me daba risa Alguna vez Y estornudo Entonces lo que hacía Era agarrarme Muy fuerte La barriga Para no hacerme daño Al toser Al toser Al estornudar Y al reírme Y aún así me dolía Luego de tos Pues nada Cloperastina Bueno nada Lo que el médico Te recete Para la tos Porque Bueno O en tu farmacia Puedes ir a pedir Algún tipo de De venta libre Para la tos Que seguramente Te lo darán Encantado Como un Bueno No voy a dar menos A ver Y le doy algún lloro Le doy Que vas a ver Alguna vez pierdes el control Siempre te veo Tan tranquila Con tres bebés No ha de ser fácil Con tres bebés Es muy difícil Lo que diga Lo contrario Miente Se pierden Los papeles Muy a menudo Yo doy voces Todos los días Creo que no recuerdo Ningún día Que no haya dado Mucha voz Pero alguna voz doy Lo que pasa Que no lo grabo Claro Me cabreo muchísimo Muchas veces Sobre todo Me cabreaba muchísimo Con Edu Porque es como Que buscaba siempre El momento Para fastidiar Para fastidiar A ver Los niños buscan El que no pueden hacer Para cabrear No para cabrearte Sino para buscar Una respuesta tuya Yo es que respondo siempre Tanto para bueno Como para malo Pero quiero decir A Edu le damos Toda la atención del mundo Pero aún así No es suficiente Para él Muchas veces No era Y me sacaba Bastante de quicio Pero sí que es verdad Que estoy mucho mejor Con Edu O sea con Edu Con Alana Y con Abri Cuando estoy sola con ellos Que cuando hay gente Por el medio Yo sola con ellos No desespero En ningún momento Estoy muy relajada Y bien Pero sí que cuando Aparece alguien en escena Véase Eduardo Padre Muchas veces O quien sea Que la mayoría de las veces Es Eduardo Padre Porque estamos solos Pues sí que Llego a despiciar Por algunas cosas Porque no controlo La situación Es más problema mío Porque yo Cuando no controlo Las situaciones Pues me pongo nerviosa Entonces Bueno Y Edu Padre Es muy de alterar todo En plan de Al jugar con Edu Los tres De poner nerviosa La gente Vamos Y a mí me pone muy nerviosa Y no cambia Y su carácter Pues ya está Entonces sí que ahí Me desespero Muchas veces Lo que pasa es que no lo grabo Y por el resto De las cosas Intento llevar las cosas Lo mejor posible No me puede sacar todo el bolso Alana Está intentando sacarme las cosas Intento no desquiciarme Porque Bueno porque al final No va a ningún lado Y además son niños Y los niños Pues sí Está mal de la cabeza Los niños Está mal de la cabeza Es como la niña Les ortista Está poseída Entonces tienes que entenderlo Y cuando se pone ellos Se ponen todos Venga vámonos Y eso Que sí que sí Que me desespero Ahora vamos a cambiar De ambiente Que nos vamos Que ya vamos tarde Vale tenía Menos 20 Y son 53 Llegamos tarde Para variar Pero bueno Lo que hay Con niños Ay señor No sé No sé dónde lo dejamos Todo lo de Todo lo del día de hoy Pero Tengo aquí a Alana Que se cabrea Porque está intentando Ponerse un pijama Se ha quedado En la farmacia con Edu Como casi todos los días Que podemos Que no hay mucho trabajo Bueno siempre hay mucho trabajo Pero hay que desahogar aquí Porque Yo no puedo Todo el rato Todo el rato Con los tres Y más Alana Está Abril está con infetiendo oído Bueno Y todas esas cosas El caso es que Que me he puesto A estudiar Hasta ahora Y ya en breve Uy Y ya en breve Va a llegar Edu con papá Y nada Me veo Me veo Reventada Muchísima Muchísima Hambre Y nada Llevo una hora De estudio Desde las 7 Son las 8 Y a Alana Y a Alana Por favor Un segundo No Por ahora No se puede O sea Ahora Llevo una hora De estudio Y bueno Ya las tengo Bañadas A las 2 Le he echado La cremita Porque tiene como La suddina O no sé Como se llama Y como dermatitis También Abril Le he echado la crema Y le funciona Super bien Y bueno Que deciros Que me he puesto Con química La verdad Estaba super desmotivada Pero Me he puesto Y me siento Más motivada Porque Si que me ha salido Lo único Que me siento Muy derrangada En plan De reventada Cansada De no dormir De tener que ir A todos los sitios A la carrera Con todos los niños A la vez Porque no No se puede Quedar O sea Porque Nadie se queda Con ellas Un segundo ¿Sabes? No puedo ir A clase física Tengo que hacerlo Todo rápido En clase online No sé qué Entonces tengo Saturada la cabeza Con todo lo que es Pero necesito Sentirme realizada Necesito finalizar Algo que empecé Y me cuesta muchísimo Pues me apetece Mandarle a la mierda Pero ahora me he puesto Y veo que Tengo una evolución Que todo lo que estoy Aquí con el dinero Que estoy gastando Pues está surgiendo Efecto Porque pues me acuerdo De todas las cosas Las sé hacer Y las clases No son en balde Y pues me parece fatal Tener que dejarle Y haber tirado el dinero De unas clases particulares Que tiramos el dinero Entonces bueno Pues a menos tirarlo Porque ganas en conocimientos Pero el fin No llegamos al fin Y entonces Bueno pues eso Que me he motivado Estos días Fui estudiando un poco Haciendo también Que no podía más Porque las noches Han sido muy duras Mientras han estado malos Los niños Ayer por ejemplo Fue la peor noche del mundo Porque es que Alana A las 12 o 11 No sé a qué hora Se despertó Se durmió a las 8 y media Y se despertó a la hora Estas 3 de la mañana Se durmió Fue caótico Entonces bueno Sin ningún tipo de ayuda Ni nada Es muy difícil Pero no lo pienso dejar No lo pienso dejar Y bueno Ahora os voy a enseñar Los regalos Que me han mandado Las amigas de mi madre Que ya ha metido Alana aquí de todo Una taza Que ha metido Alana Está súper guapo Pues toma ¿Por qué no pintas un poco? Me gusta mucho El packaging Que viene en naranja Ven Ven a abrirlo conmigo Déjate de llorar Y ven a abrirlo conmigo Encima la lanza con los dientes Ven Ven Se pone histérica Espero que te guste Bueno Joyería taller Luis Ujo Mieres Vamos a abrirlos Mira La abrimos Papelinos Como a ti te gustan Los pintamos Los papelinos Mira Pinta aquí Pinta Pinta A ver como pinta Nena Uy Que guapo Que bien Pues ya tenemos Los cubiertos De todo el mundo Ahora mismo estamos utilizando muchísimo Y a mi me encantan Los cubiertos que ponen Alana Que nos regaló mi amiga Alba Que venían grabados con el nombre de Alana Y me encanta La cubiertería de plata con el nombre de Alana Y aquí están estos Que son súper bonitos Bueno tenemos otros también Que son los de Edu Pero no están grabados con el nombre de Edu Sino que llevan animalitos Que también me los regaló No me acuerdo quién Creo que fue mi suegra Y estas tres Por favor Mirad De plata con los animalitos Con el Ay Y pone Abril Que guay Me encanta Por favor No sé si se ve Ay Dios mío Aquí A ver si se A ver Ahí a ver Ahí se ve Creo que Ay que os caéis Que os matáis Que os caéis todas A ver Ay no sé si se ve Pero bueno que va a abrir La quinta Mirad El único que no tenemos Con el nombre es el de Edu Ay que guapo Por favor me encanta O sea Estas cosas Antes a mí Me daban un poco igual Era como un plan de Ah cubertería Gracias O sea no sé qué Pero desde que tuve a A los niños Y ahora que empezamos a usar Saca los papeles de regalo De la boca Por favor Ana no sé Por aquí Oh De Disney Que es de Disney Esto te va a gustar a ti Ay Abril Ay mira ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Minnie Es Minnie Mirad que bonito Con el nombre ahí grabado Ay se ve grabado Es que se Ahora mirad Abril Que guapo Y Minnie Por favor Ay quiero otro para lana Yo de estos Tengo que comprarle otro para lana Pues nada Si me estáis viendo Muchísimas gracias Por los regalos Me encanta La verdad que me hace mucha ilusión Y además si viene Con el nombre de los niños De verdad que antes Era como en plan Del nombre de los niños Va así y tal El rosa para las niñas El azul para los niños No sé qué Pero es que ahora es En plan Los bebés Todas estas cosas Son una monada Y son un recuerdo Tan bonito Para siempre Que me encanta Así que muchísimas gracias Por el detalle Por acordaros de mí Bueno pues nada Que decir Que os lo agradezco un montón Y voy a seguir estudiando Porque en breve Llegará Edu Son en punto En punto Y hasta y media O así Estaremos Porque tenían que hacer Recados juntos Y todas esas cosas Así que nada Ay me encanta Os gusta Dejadmelo en comentarios Si os gustan estas cositas Así con el nombre Ay me encanta De verdad Es que son para siempre Es que son para siempre Y no Y como Y como El tiempo pasa muy rápido Y crecen Estas cosas Quedan ahí para siempre Y se agradece Así que nada Bueno aquí tenemos Abril Que está KO Está así Desde que la bañé O sea La bañé Dormida Y sigue dormida Y aquí está Alana Eh eh No se come Haciendo de las suyas Está un poco En la edad del pavo Están las dos Como en la edad del pavo Una porque tiene Acne juvenil Y la otra porque Vamos No hay quien pueda con ella Es la niña El exorcismo Ya va atrás Lía unas Eh A ver si no se duerme pronto Ahora estoy esperando No le pienso dar la cena Antes porque ayer Le di la cena Primero No pasó nada Voló No pasó nada Se emocionó un poco Y se fue de rodillas Y voló por la alborada Ya está Si pasa ahí en plan de Ay proveetina Llora Pero si No pasa nada No está sangrando Ni tiene ningún eso Ni se dio con la cabeza Las rodillas Oye Están pa eso O sea Yo tengo las rodillas Como he tenido las rodillas Dejadme en comentarios Tenéis algunas marcas De haber caído Empedrao Porque se empeñaban En hacer los parques Empedraos En hacerlos de hierro O sea Yo tenía las espinillas moradas Las rodillas marcadas O sea Al final Entonces bueno Se ha caído de sofá Se ha caído muy bien Tiene mucho estilo Para caer Tiene mucho estilo ¿Ustos hijos tienen estilo Para caer? Se cae muy bien Alana De momento Gracias a Dios Se cae muy bien Voy a hacer las cenas Voy a recoger este estropicio Porque se acaba de ir Marisol Hace un poco Y ya me tiene el salón He hecho una caca Alana En fin Y ya me tiene el salón